Algo muy bonito, él llegó a VIP porque al seguridad le hizo un favorcito Un favorcito, pero no le hace daño, él no se va a juvenil, tiene 84 años ¿Qué va a sonar? Este niño aquí es muy torpe, estamos en la zona box, así que hoy recibe golpes Tengo 84 años, eso se expande, lo que está haciendo es que toda tu flota le gusta grande No hay problema por eso, lo digo hoy día, la edad no hay sano, tengo más sabiduría Habla de novias, habla de novias, la gente quiere vivir inteligente, no obvia No va a sonar, hago lo que me dan las ganas, uno ya tiene nalga y te quitan, no es la primera plana La primera plana, porque el cuerpo no importa, que pasarla pero tú empezaste a comportar Escucha, tengo cosmovisión, me fijas solo en el sueldo, de la mujer escucha reggaeton No juzgues mi comportamiento, yo inicié comportamiento Estoy hablando técnicas, loco, yo tengo frases para la suerte, me gané, hoy es un mega muerte Si no sabes de metal, no sabes de rap, es real, vida como lo mato, distruje tal Voy a joderle, porque yo no erro, él no es metalero, escucha metal porque solo vende fierro Tiempo Hay ruido, no hay ruido ¿Qué dice? Ruido para Dabuz Ruido para Uwe Kase Show La decisión del jurado, ayúdenme a contar ustedes por favor Decisión del jurado en 3 2 Se la lleva Uwe Kase Se la lleva Uwe Kase La siguiente batalla, seguimos rápidamente, porque tenemos corto tiempo, que pase adelante Corbuz desde Venezuela Versus Tadous de la equipa Hay ruido para ellos Show, show No, no, no No, no, no